Hola muy buenas, soy Borja Moyá y hoy os traemos una caja de la marca Honsui, construida en madera de haya, de un espesor de 8 milímetros. El acabado de la capa exterior de linternas de psicomoro, una madera muy bonita, muy apreciada, y el acabado es un nogal tipo mate. Es una caja poderosa, no voy a deciros lo contrario, me recuerda mucho a una supersensitiva pero en madera. Destacaré esta caja por su construcción muy sólida, muy buenos acabados, aros de Acast, luego tiene este tipo de billeta alargada, que es en plan clásica, muy vinta, el sistema de, por lo menos es un sistema muy sólido, la verdad. Honsui con esta serie ha pretendido, sin volver a estar un poquito al día, y con esta caja que es la serie Innovation, empieza una nueva madadura. Ahora la voy a desmontar para que la veáis un poquito por dentro, y le damos un vistazo, ¿vale? Lo que os decía, voy a coger la cámara para acercarnos, para ver exactamente. ¿Veis de la fuente de ventilación? ¿Veis cómo coge? No es un simple remache, sino que está totalmente atornillado con una llave Allen por debajo, es una pasada, la verdad. Aquí podemos observar los filos, muy inacabado, creo que son 39 grados, una medida que usa Honsui. ¿Veis de la fuente de ventilación? Bueno, me gusta otras que están cerca. La fuente de ventilación y no empezamos a Barcelona. ¡P Relato 10 millones de pesos, acompañen dos coarios. La fuente de ventilación summers wurden dos co либо todos las escuelas a la calle. Sí que ocurre en cuanto acción, yo poco. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!